Hola, hola amigos, el canal se fue con el técnico de Luxemburgo, se fue del partido con el gol de Bruno Fernández, en el partido donde Portugal ganó por 9 a 0, donde liquidó el partido con los goles de Gonzalo Ramos y no estuvo Cristiano Ronaldo, y jugó muy bien Portugal, nos vemos.